Bajan el Ministerio de Géneros en Colombia. ¿Por qué el neoliberalismo se alimenta de las desigualdades? Un grito corre por entre los montes andinos. Se arrastra por las llanuras del norte. Lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina. Es el fuego de un pueblo que comparte los sueños, también las pesadillas. Las voces que laten en los ríos y los cielos, en un reclamo de vida digna para nosotres, que aunque nos han intentado extinguir, seguimos resonando en el viento. Yo soy Nicole Martín y esto es Ecos de Nuestra América en la Luna con Gatillo. El 8 de mayo la Corte Constitucional decidió anular la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad en Colombia. Actualmente es liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Más allá de los detalles que ahora revisaremos, aprovechamos esta noticia para analizar una teoría feminista que indica que, en realidad, al neoliberalismo le sirve la desigualdad de género y la aprovecha para acumular sus ganancias. Veamos. Según el artículo sobre la baja del Ministerio de Géneros del medio feminista colombiano Volcánicas, la medida de la Corte Constitucional de anular la creación de este ministerio fue impulsada por una demanda presentada por varias congresistas de la oposición al gobierno de Petro, que, para sorpresa ninguna, son de la bancada del Partido Centro Democrático. Entre ellas, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y José Jaime Uzcategui. ¿Por qué bajarlo? Pues por burócratas, dirían en Colombia. Los congresistas argumentaron que al crear el ministerio, el Congreso había pasado por alto un procedimiento. El aval fiscal que debe expedir el Ministerio de Hacienda cuando se crea una nueva ley que genera gastos para el Estado. O sea, que la creación del Ministerio de Igualdad no había contado con un análisis fiscal previo necesario. Ahora, por un procedimiento que falta, ¿se puede dar de baja un ministerio cuyo objetivo es achicar brechas y desigualdades? Sí, señor. La nota de Volcánicas explica que la decisión de la Corte no significa la eliminación automática del ministerio. De hecho, el tribunal admitió que si se eliminara el ministerio inmediatamente, podría afectar directamente la política pública diseñada para garantizar los derechos de personas de especial protección constitucional, como es el caso de las madres cabezas de familia y personas en situación de discapacidad. Por esto, la Corte determinó dejar vigente el ministerio hasta junio de 2026. A partir de esa fecha, para que pueda seguir en funcionamiento, el Congreso debería presentar un nuevo proyecto de ley reparando los errores procedimentales. Vemos con gran preocupación que creamos una institución para dar respuestas a partir de políticas estratégicas, programas y proyectos que van a llegar a los territorios marginados y excluidos, pero nos encontramos en esta situación. Se expresó Francia Márquez, quien mencionó también que respetaba la decisión de la Corte y aseguró que seguiría trabajando. Aprovecho esta noticia para traer una teoría feminista que podría deducir que este tipo de decisiones no son aleatorias, sino que al sistema imperante a nivel global, que es el neoliberalismo, les sirven las desigualdades para aumentar sus ganancias o al menos les saca provecho. En cuatro simples características podemos dibujar al neoliberalismo. De base, menos poder para el Estado y más para las empresas, lo cual significa menos controles y menos distribución de las ganancias. ¿Por qué? Por la segunda característica, que es la lógica de acumulación y concentración del capital. Otra, prácticas neoextractivistas. El fin justifica los medios. Y la última es una consecuencia de lo anterior. Cristalización de las desigualdades estructurales, precarización laboral, feminización de la pobreza, agudización de las crisis de cuidados, entre otros impactos. Hablaremos más de todo esto en Ecos de Nuestra América. Ahora, les traigo el trabajo de dos científicas feministas americanas, June Nash y Patricia Fernández Kelly, que estudiaron la división sexual del trabajo e identificaron que la inequidad de género es un componente estructural del capitalismo global y que es usada como una variable estratégica para aumentar la rentabilidad económica. Un ejemplo podría ser la industria de la manufactura para la exportación, las famosas maquilas en la frontera norte de México. Allí se emplea mano de obra femenina con salarios míseros, aprovechándose de que estas mujeres son cabezas de familia en barrios vulnerados y usan esta necesidad para generar mayores ganancias. Así como usan el gris de la frontera para ubicar sus ensambladoras, importar materias primas, contratar mano de obra barata y exportar sin comercializar en el país donde ensamblan para pagar menos impuestos. La iniciativa de bajar el Ministerio de Mujeres por el temita burocrático fue del Partido Centro Democrático de Colombia, que justamente comparte muchos de los pensamientos que hablábamos antes. Entonces, ¿qué piensan? ¿Es posible que hayan actores económicos sacándole provecho a la desigualdad y que hay facciones políticas que los benefician? Seguimos pensando. Terminó este viaje. Echos de Nuestra América es una columna itinerante de Nicol Martín sobre América Latina con anteojos transfeministas. Esto es La Luna con Gatillo. La Patria Grande presente en La Luna con Gatillo. Informes, entrevistas, análisis. Una crítica política de la cultura. Suscribite a La Luna con Gatillo. Así podés seguir enterándote de lo que pasa en tu territorio.